¡Épico! ¡Vamos! ¡Que toca! No le tocó en nada. Me tocó una apariencia de arma de Shagger, un estilo como quiere este... Sopla Gaita. El Ice. El hielo negro, ese, el Black Ice. ¿Quién es el Sopla Gaita? ¿Qué pregunta? El que tengo... ¡Ah! Es el que tengo en... el hielo negro, sí. Es el que tengo, el de Canadá. Es el que tengo en el back. ¿Cómo que soy yo? Sí, eso es vos. ¿Cómo que soy yo? Ah, se me llama el hielo. Ah, quiero acabar de ir. Ah, Valkyria. Quiero ese coso. Tengo que juntar. ¿Cuánto era que salía? 90.000 sale el coso de diamante. 90.000, ¿no? Estoy a la mitad. 90.000 sale el coso de diamante, Lucho. Por si quería saber. Sí, sí, claro. Es más, primero voy a juntar para comprarme el diamante y después voy a hacer. Dale. Este, que te gusta. Contate otro. Le salió más caro el coso de oro que compraste los próximos. No, no, no estaba caro. 5 dólares estaba. Con 5 dólares, tremendo guiso me hago. Tremendo, una bolsita de marcas me compro. No, no llegas ni... Y lo compro por Steam. Ni a 100 gramos. Por Steam. 100 gramos, po. Te llegas a dar 100 gramos de marcas, salimos. Tabi que, no. ¿Qué edad? ¿Como el que mandé...? ¿Escuchá el audio que mandé el Grupo el otro día? ¡Así! ¡Así como ese! ¿Lo qué? ¡Eh! 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 ¡Oh! ¿Por qué esa violencia? ¡Ja, ja, ja! ¡La puta madre, Ray Brian! ¿Eh? 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 ¿Ya? ¿Qué pasa? Abel, pará. ¿La pusiste esta semana? No, tío. ¡A la voz militar mafia! ¿Estás sabiendo con quién estás hablando, no? ¿Y Lucho? ¿La pusiste esta semana? Preguntalo a tu mano. ¡Eh! Te llega a agarrar mi madre, ¿sabes qué? Te llega a agarrar mi madre, pero te deja cuadraplejico mongólico. Cachate la boca. Se están yendo. Vos, hay invitado, se va a asustar. ¿Sabés lo que dice tu madre? No, si vas toda la mierda. ¿Cuántas gelatina tenés que entregar a tu madre? No, jajajaja. O a tu hermana, ojo. Hasta prima llegamos. ¿Y si es abuela también? No. Asegúrenla con más. ¡Se van al carajo! Si tiene plata. ¡Tengo ranada! ¡Tengo ranada! ¡Eh! ¡No! ¿Quién tiene otra ranada? ¡Lucho! ¿Qué hace? ¡No! ¡Yo no fui! ¡Se gato una ranada! ¡Pero mal! ¡Pero mal! ¡Que boludo! ¡Que! ¡Uy! ¡Se me capó! ¡Para! ¿Cómo la voy a boca? Movimiento naranja. ¡Para atrás el tema! Hacía tiempo que no cantabas eso. ¡O Scooby-Doo! ¡Papá! ¡Cambio cargador! ¡Qué tarado! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Case! ¡Case! ¡Fuelta reforzada! ¡Faltan 5 segundos! ¡Prepárenlo! ¡Prepárenlo! ¿Vos abrías acá? ¿Vos abrías acá el lucho o no? ¡Una idea! ¡Prepárense para el ataque! ¡Pro! ¡Pro abajo dijo un puto! ¡No! ¡Un puto! ¡Pero yo no quiero hacer puto! ¡Madre mía! ¡Ay! Yo toqué las... ¡Nooo! ¿Por qué? ¡Están cagando un tiro! ¡Pongo las torsiones! ¡Fa de realidad no! ¡NO! ¡Tan allá atrás! ¡A lo mejor! ¡Ahí no te vas a colgar ahí! ¡Tan acá! Se colgó ahí ¡Tan el cabeza ahí donde marqué! Aca de aca de un sillo Cabe es pa que no termino no tengo ni de si va la puta es que me pario boludo no termino ahi va es a no hay uno adentro boludo esta el capitado digo, juegas bien hay uno adentro que me queda guardada esta capitado Tiene una dentro Lucho, te voy a cagar un tiro. Si, si, si. ¡Auxilio! ¡Aaah! Último agente aliado en pie. Le tiró a la paraguaya. Este boliviano da mierda. Ah, mirá, son niveles de salto. Mirá, hay uno que se está moviendo, este tarado. El otro edificio está todo despejado. No, por las dudas, viste. Estamos casados. ¡Eh! ¡No! Misión fracasada. Salí a los eliminadores. No, no, pero... Qué paliza ganó el capitado, mirá. No, nadie que ven acá. Encargó. Encargó como un tren. Encargó. El que se mataron entre ellos por una ventaja a nosotros, güey. Sí, me parece que sí. ¿Te mataron entre ellos en serio? Sí, no viste que sí. Vos, ¿dónde estabas, mamá? Yo abrí una ventana. Yo abrí una ventana apuntando hacia abajo y estaba colgado desde arriba. ¿Qué le dije, guarda, que está...? Bueno. No tengo idea. ¿Qué usaron? Las manos, ya, hijo de puta. Que se te apague la computadora, por favor. ¡No! ¡Auch! Ve, cuando se tiene que apagar la computadora no se apaga. Andá de bajar de la perilla de luz y lucha en la casa o no sé algo. ¿Eh? ¿No? Salió. Ah, ¿qué querés? Pin 15, boludo. Estás loco. Si no juegan bien... 9. Claro, si no juegan bien... Podría brasileros de mierda este, vos. Nosotros tenemos uno que tiene pin 47 y no lo haciendo nada, ¿eh? Si. Si. Oh, a ver, vamos a poner una puna. Se queja del pin alto en Europa y en acá. Voy segundo, voy segundo. En Europa y en acá. Voy segundo, ¿qué? Debemos localizar una bomba. No, pero ¿qué son cebollitos? A ver, me dijo... Me dijo algo uno con la que tiene que lo segundo que dice así. A lo segundo nadie lo recuerda, ¿eh? Obvio. Pero a los minutos sí, ¿o no? No. Entró a encontrar una bomba. En algún lugar que nosotros. Eh... ¡Nooo! Querían cruzar los puntos, boludo. F***, loco, ahora están intuciendo todo, boludo. ¿Quién es la nueva victoria, viste? O sea... ¡Vos! No podemos hacer nada ni con los drones, boludo. El puente en medio está abierto, las ventanas. Así que hay que tener cuidado con algo. ¿Entendieron por qué estamos perdiendo? Porque estamos jugando nosotros. Porque Lucho dijo que hagamos tiempo en el menú. El sedax ha sido recuperado. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. La culpa es mía. La culpa es mía. Este en el micro no pasaba, boludo. ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Ah! Mirá dónde está. Está arriba en la azotea. Qué asco que son, boludo. ¡Te la hizo, chaval! Me la hizo bien, me la hizo bien. Alalalalalalalala. Lo que pasa es que si... Si hubiese... Si saben que van a piquear... ¿Por qué carajo no habilitar la cosa antes? Retarder. ¿Sabés lo que sale? ¿Sabés lo que sale cada cosa esa, güey? Un rata inmundo. ¿Por qué? Bien, está localizado en la bomba. ¡Más puta! El tron de reconocimiento. Me pone nervioso ver a Brian, ¿vos sabés? No sé por qué. Alalalala. ¡Pero le pegué dos tiros! Después se me tragó como siempre el teclado. Jejeje Vos loco voy a tener que comprar una mesa mas grande porque ahora así se puede Voy a parar de comprar mi jueguito y Esta abajo Viene de abajo El carro esta apretado PAH Mentira, es un asco boludo Bienvenido a soldados Auricular en salida 10.0 este Gente del equipo obligado What? Me están cogiendo... ¿A ninguno se le quiere desconectar sin querer? ¡Juré que la vieron! ¡Ay! Se me... ¡Ay! Salió la... Salió la caída ahí He terminado de tomar café. Suicidate ¿Qué es ese tío? ¿Qué es ese tío? No, déjalo escuchar ¿Qué es ese tío? Si marcás la partida, Brian te regalé un pack de camuflaje dorado ¿Para qué me marcas si estás solo? Pa' avisar que estás haciendo la jugada ¿Qué es ese tío de dron? Igual Dron feo ese de lucha, wey En el otro edificio, no me llevo No nos lo tiró al agua porque no podía, wey ... ... ... ... ... Los aliados han muerto en el combate Todo táctico loco, ¿no? ¿está todo táctico y locos, no? Vamos peleando el último puesto con el Lucho y el Abel Qué vergüenza Lucho Me extraña, tipo grande Lucho Reiniciar, se le reinicio porque ya después hace un ratito Uy, se me cayó el tirado el cable ahí Qué hace el boludo con la pasada, le pegó una pata a la computadora, viste Me escuchaba, pa User, desconecté de mi canal Estaba terminando cuando rompó la bola Es una habilidad, una habilidad infinita que tiene Me extraña, tipo grande no contesta Escucho, voy a romper el globo terráqueo Una persona grande La gente pide Europa Pide Estados Unidos Me pica un mosquito Anda un poco más Un mosquito es mi pieza Tenemos que estar lista, todos fuera Los atacantes han localizado una bomba Alguien que está pasando en internet todas las gambas nosotros Alcante Twitch pasa, a ver 10 segundos y contando El Twitch lo está humillando a la vez, boludo Los atacantes han localizado una bomba Vengan a ver eso, boludo Humillación Oh, oh, oh Tire el de acá Ojo 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 Yo le estaba disparando a un cadavro, boludo Ojo 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 Salió una vez sola usar bien el glas y ya está. El glas. A Rodrigo le va bien con glas en el mapa del avión. O en chalet. Hace tiempo que nos fue un mapa del avión. ¿Lo sacaron, no? No, no. No, lo habían sacado. ¿Dónde lo sacaron? Están en el último piso también. Arriba donde está, no, está en el mismo lugar que estábamos aquí. No, están encima. Encontraron una bomba. Hay un caveira. Hay una elda. Hay uno que está con una escopeta full ahí. Hay uno que está con una escopeta full ahí. Inserción en 10 segundos. Valkiria. Joder, compartí puntitos. Solete. Dale, Lucho. No, no, sacalo, sacalo porque la el me va a pasar. El peor está asegurado. Bomba localizada. Mañana supongo que... Ay, hijo de puta. Va a salir, va a salir, va a salir. Dale ahora, la concha de tu madre. Ahí está ahí. Eso había que hacer, ¿viste? Viste que no es difícil. ¿Sabes lo que sale de tirar uno de esos? ¿Sabes qué? Me fundo. No, le tiré al suelo y no le puedo rematarlo. Está ahí, está ahí tirada en el suelo ahí. Vale, le tiré dos con la granata que supuestamente te matan y no le hizo ningún. No, le tiraste con la otra. No, le tiraste con la otra. No, no la comandé. No, no la comandé. ¡Ay, hijo de puta! ¡No, no! No han dejado caer el desactivador. Capo. ¿Caiste? ¿Cuántos? No te quise, ¿no? ¿Qué pasó? ¡No! No te... ¿Dónde estás? Ah, mira. Es un idiota. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡Está ahí, está ahí! ¡Ojo! ¡Dale! ¡Ah! ¡Qué puta mentira! ¡Dios! ¿Mataste al que estaba allá? Eh... Cabela estaba ahí arriba, lo maté. No, pero el que estaba allá. ¿Dónde? Mirá la marca amarilla. No, allá atrás no. Bueno, hay una allá. Ahí, adentro de esa cámara... De esa bomba hay uno, Brian. Ahí. Viene ahí. Un poquito más palestado. Acá abajo hay uno. Acá abajo hay uno. Toma, puto. Tremendo. La bomba, ve, Lucho. Estación de la escalera. Estación de la escalera. ¡Toma, la concha de tu madre! Están localizados. Vencen los atacantes. ¡Puta! Ahora está. Estás haciendo la escalera. Estás para intimidar al equipo. El contrincante que me tiré yo. ¡Qué parió! ¡Qué bien carnal! ¡Qué bien carnal, sicario! ¡Ya está! Se la dimos vuelta. No importa. Ganar o perder, lo que importa es participar. Van a piquear como locos. No te digo yo que tiene culos. Te pega, agarra al sniper. ¡Y tiene ORTO! Te sigues peleando mano a mano con el haber por último puesto. No importa participar, chango. ¡Tiene orto, boludo! Se marcó como cuatro bajas. ¿Cuánto...? No. Dos bajas seguro. Yo creo que cuando... Yo mate dos. Salió uno, ¿no? ¡Claro! Me parece que... Me salió buscando. Te salió buscando, oye. ¿Viste? Yo era... Toda la simulación era yo. Toda la del suelo hice. ¿Qué hice? El anzuelo es el que me caía del piso. Tú está en el lugar. Tú está en el lugar. Se entrona encontraron una bombada. ¡Vaya, místenlo! ¡Aaah! ¡Uy dios mío! ¡Incepción en 10 segundos! 5 segundos y fuera El Sedax está en nuestras manos Bomba localizada Hacian a su posición y desactivenla Mira como nos pasa a todos giles ¿Vieron el drone cuando ¿Rompieron la cámara? Si ¿Vieron el drone que está en el cielo cuando hace el coso? No, no No me da el coeficiente intelectual Alguien tiene Mira acá está abierto ojo Alguien tiene Claymore ¿Te cubrís poco? Dale, dale Porque nos van a salir por acá Estoy segurísimo Y están abriendo una ventana ojo No, pará, no abras Ay, no Ay, cari, ¿qué haces esto? ¿Tiene que estar acá o...? No, 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 estaba cubriendo justo una No, es que no puedo hacer la técnica de tirarme al piso Ahí adentro está el eco, muchacho Mira, marica Está acá, está ahí Está en la escalera de la La escalera está de la Ya, mirá, se comió la Se comió la Me cagé todo, me dije Me da, partí un tiro Lucho, se comió la Minia a la La Vaikiria Ojo de puesta a ir otro Ahí está eco Acá está ella, mirá Tenemos cámara, muchacho Gente, digo Ella está en la escalera Sí, tenemos cámara Está Cambio de cargador Ahora hay que ir un poco la espada Acá está eco Mire Ahí está eco No me la quiero jugar La escalera hay uno La escalera está ella Sí Tenemos que apretar por algún lado No hay nadie ahí, Gab, te podés mandar Ojo Sí, sí, sí Lo voy a buscar Tomá, petero La concha de tu madre Ay, qué bronca Qué bronca Me dan estos pibes Hay uno acá adentro Último miembro de los enemigos vivo El que está acá, el que está adentro Está adentro Está adentro Vamos Uy, se me fue ¿Dónde está? Por hecho de tu madre Vamos Bien Vamos No hice nada No hice nada prácticamente Prácticamente no El eco, el eco lo cambia Es que el eco para eso Lo que importa es que colaboraste Se dan cuenta que al principio de la partida Que fue lo que me dijo a mí Es que se desconecte Mirá, mirá 3, 4, 5, 6 A huevo fue esta, la verdad Like, me suscribo Vos, vieron esa técnica de tirarme ahí al piso Para hacerme que me movía A ver, Brian Fue lo más progresivo que hiciste la partida Pero se hace descansar al pedo Porque ya me había olvidado Qué técnica que tuve Cualquiera se tira así Aparte la calidad con que te tiraste Ojo Es como Lucho cuando vi una pija Eh, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, hijo? No, yo Con esta me retiro Ya está Ya está, no me la juego ¿Qué? Son las 4 y 10 Tienes que trabajar No, tienes que trabajar Bueno Muy épico pasar verdad Bueno Mañana sea otro día Mañana Ichiquichim No, tienes que trabajar 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 Gracias. Gracias.